Ok, en otras palabras, es el instrumento que nos va a ayudar a alcanzar nuestras metas, nuestros proyectos de vida. ¿Y cómo nos va a ayudar? Las pruebas MetaPR permitirán al estudiante demostrar todo lo que ha aprendido en la sala de clases. Además, se convertirán en parte de la nota final del estudiante. Promoverán la conciencia sobre la importancia de prepararse bien durante todo el año para demostrar aprovechamiento y proficiencia académica. Servirán para fortalecer la enseñanza de los contenidos académicos en cada sala de clases para lograr una buena ejecución de los estudiantes. Contribuirán a que haya un mayor compromiso e integración de los padres, madres o encargados en la educación de sus hijos e hijas. Las pruebas MetaPR brindarán la oportunidad a nuestros estudiantes, maestros y directores de demostrar su compromiso con la educación de nuestro país. ¡Meta cuenta!